En la terrorífica noche, apareció un demonio egipcio que utilizó magia oscura para derrotar a la nueva reina y controlarlo todo para usurpar el trono. Entonces, ¿cómo detiene esa reina al demonio y a la magia oscura? ¡Averigüémoslo! En el antiguo y próspero Egipto, el rey y la reina tenían dos hermosas y cariñosas hijas llamadas Sharifa y Ain. Las dos hermanas disfrutaban observando las estrellas en el cielo, especialmente la constelación de Orión. Sin embargo, cuanto más grandes son, menos tiempo pasan juntas. Mientras Ain era libre de hacer lo que quisiera, Sharifa, como hija mayor, estaba sujeta a una educación más rigurosa. De ser una dama fuerte e inteligente, poco a poco se volvió arrogante, impaciente, egoísta y estricta con todo el mundo. Así que las dos hermanas se vuelven gradualmente menos empáticas y más distantes. Y entonces, cuando sus padres fallecieron, por fin llegó el día en que Sharifa se coronó reina. Un día, mientras Sharifa buscaba materiales preciosos para la corona, se fijó de repente en una joya brillante y extraña del mercader vecino y se ofreció a comprarla. Esta joya es la reliquia de mi familia. Tiene el significado del alma ancestral. No puedo vendértela. Bueno, si me gusta, nadie puede impedir que lo consiga. Soldado, tomen esa joya para hacer mi corona. No, no puedes. Bien, pues si me quitas esta joya, te maldigo. Llevarás la maldición de convertirte en demonio y someterte a las fuerzas oscuras cuando te la pongas en la cabeza. A Sharifa no le importaron las vagas palabras del trivial mercader y siguió agarrando la joya a su antojo. El día de la coronación, cuando Sharifa se preparaba felizmente para subir al trono, estalló un trueno y Ain apareció de repente con su corona de esmeralda, utilizando magia oscura para manipular a la gente. Ain, ¿qué ha pasado? Es que ahora el cuerpo y el alma de tu hermana son todos míos. Gracias a esta poderosa joya, seré la próxima reina de ese reino. Resultó que, aunque Ain pretendía sorprender a su hermana llevando personalmente la corona a la ceremonia, la maldición de la joya la acosó mientras la observaba. Entonces, Ain fue gradualmente controlada por la mente, convocando a la magia oscura a continuación sentada en el trono. Si alguien se resiste, Ain utilizará su poder para destruirlo, como hace ahora Sharifa. Afortunadamente, Sharifa estuvo a salvo tras el ataque de Ain, pero cuando despertó, se encontró en una pequeña choza y cuando intentó salir al exterior, frente a ella estaba la desolación del reino. ¡Oh, no! ¡Mi próspero reino ha... casi envuelto en magia oscura! ¿Quién eres tú? ¿Por qué me ves y no te arrodillas en el altar? Por favor, tenga cuidado y no se mueva, porque sus heridas no están del todo curadas. Soy una vieja maga que me rodea por aquí. Cuando te vi derribada por la magia oscura, te salvé de la persecución del espíritu maligno, además de cuidar de ti. Yo tampoco necesito que me estés agradecida, pero deberías mirar atrás y ver lo que le has hecho a tu hermana y a este reino por tu egoísmo con la esmeralda. Sin mencionar que esto es solo una parte de la maldición y hasta la próxima luna roja. Si no puedes levantar esa maldición, entonces todo el lugar y tu hermana serán completamente engullidos por la fuerza oscura. Lo siento mucho. No esperaba que mi terquedad hiciera sufrir así a Aang y a la gente. Así que, ¿hay alguna manera de que pueda volver allí y hacer las paces? Si quieres ir allí, solo hay un camino, que es terminar las alas de luz, que te llevarán a cualquier parte. Sin embargo, debes encontrar plumas de los pájaros gigantes de las tierras altas y construir tus propias alas. Lo haré. Sin embargo, había vivido en una familia real desde niña, así que esto le parecía demasiado difícil. A causa del cansancio, Sharifa fue cayendo poco a poco en la pesadilla de que Ain y el pueblo seguían controlados y vivían cada vez más en la miseria. No solo eso, esa alma estaba a punto de destruir a Sharifa, lo que la despertó en pánico. Tras tranquilizarse, Sharifa siguió recuperando la motivación para trabajar. Pero por mucho que se esforzara, ella sola no podía terminar las alas en poco tiempo. Así que ideó un plan para atraer a las ratas con comida y que trabajaran para ella. Finalmente, completa sus alas para regresar al reino. Sharifa, aunque sé que la echaste menos e intentas hacerlo mejor por tu hermana y la gente del pasado, Ain sigue siendo controlada por el espíritu oscuro, así que intenta conseguir la joya. Lo haré. Gracias por ayudarme todo este tiempo. Entonces, Sharifa desplegó sus alas bajo el sol. Inmediatamente la llevó a la pirámide de los dioses, donde estaba Ain. Sin embargo, no pudo atravesar la puerta de los ojos de Dios, porque estaba embrujada por la maldición del espíritu maligno. Tenía que entender qué significaban las figuras piramidales y las estrellas escritas en la puerta para poder entrar. Sin embargo, a pesar de intentar muchas respuestas, no pudo encontrar la correcta. He llegado hasta aquí, pero sigo sin poder resolverlo para salvar a la gente. Si no fuera tan egoísta y hubiese pasado más tiempo con la gente cuando era niña, no habría causado este riesgo. Además, también tengo más tiempo para estar con Ain y mirar el cielo estrellado como antes. Después, Sharifa se dio cuenta de que las imágenes de la puerta se referían a la constelación de Orión. En el pasado, las dos hermanas solían hablar de ello, así que trató de emparejar los resultados. Efectivamente, la respuesta era totalmente correcta, y el ojo de Dios de la puerta cayó de repente en manos de Sharifa. Aunque no comprendió de qué señal se trataba, Sharifa guardó en su interior el ojo de Dios y siguió adelante. Al entrar en la habitación, vio a Ain tumbada junto a las tumbas de los antepasados. Así que se acercó apresuradamente para ver la situación. De repente, fue atacada. Sharifa esquivó el hechizo oscuro y consiguió rápidamente hacerse con el control de Ain. Cuando Sharifa decidió quitar la joya de la corona, Ain la derribó rápidamente, cogió la joya y se la tragó. ¡Ja, ja, ja! Al mismo tiempo, la luna llena roja había llegado por fin a la cima, añadiendo la magia oscura definitiva a Ain para poder sembrar el miedo entre la gente y devastar todo el reino. ¡Oh, no! Si los espíritus oscuros siguen jugando así, todos estarán cerca de la muerte. Pero eso significa que para salvar a la gente, realmente necesito hacerlo a Ain. No, no puedo. De todos modos, este es mi error. Así que tengo que expiarlo yo misma, no importa que... Al final, Sharifa se tragó el dolor en el corazón y siguió luchando con las momias y Ain para hacerse con el control. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! No, no te dejaré ir. Para mí eres la única familia que me queda. En mi búsqueda para rescatar a la gente, aprendí muchas lecciones. Desde ser respetuosa en todos los ámbitos de la vida, trabajar duro, ser inteligente, hasta no tener prisa para considerar nada. Todo eso me ha ayudado a crecer. Sin embargo, Ain estaba ahora completamente manipulada por la joya, por lo que seguía insistiendo en destruir a Sharifa. En una situación que pendía de un hilo, el ojo del dios de Sharifa brilló de repente, dirigiéndose hacia Ain y revelando el espíritu oscuro que había detrás de ella. Sharifa aprovechó rápidamente la oportunidad, tiró de una pluma afilada por encima de su camisa y la lanzó hacia el alma. Al final, la joya se hizo pedazos y el espíritu oscuro desapareció por completo, devolviendo la libertad a Ain y al pueblo egipcio del dominio del mal. Y el espíritu oscuro desapareció por completo, y el espíritu oscuro desapareció por completo, y se convirtieron en el sabio dios de Egipto, Thoth. Saludos poderoso, Thoth. ¿Pero por qué saliste de esa joya? Porque yo soy la joya, así como tus pruebas en tu viaje. Resultó que el dios Thoth sabía que Sharifa era una buena persona, pero en el pasado no era lo suficientemente buena para ser la reina. Por ello, Thoth se transformó en el mercader, el viejo mago y el espíritu oscuro para poner a prueba y refinar a Sharifa hasta convertirla en una reina egipcia digna de su trono y de su pueblo. Le felicito por este viaje, y deseo a la nueva reina de Egipto, Sharifa, un reino glorioso y próspero. También entiendo que no puedo ser una reina, ya que he sido egoísta, arrogante, codiciosa, y que me he llevado los tesoros de todos. Después de todo lo que hemos sufrido, he aprendido muchas lecciones valiosas. Por encima de todo, intentaré cuidar de mi hermana y de mi pueblo para construir juntos un Egipto fuerte. Confío en ti. Gracias al poderoso Thoth. Entonces, bajo la bendición de toda la ciudadanía, Sharifa ascendió al trono de la reina y condujo al pueblo a una época de prosperidad eterna. En la mayoría de los cuentos de hadas que conocíamos, cuando un príncipe o una princesa ocupaban el trono, tenían absolutamente un final feliz después. Sin embargo, nada es fácil. Selena tuvo que enfrentarse a muchas dificultades cuando se convirtió en reina. El rey y la reina desgraciadamente fallecieron prematuramente. El rey no necesitaba realmente un sucesor. Por ayudar a su hermana Serafia a desembarcar y vivir como una humana, como era su deseo, Selena asumió esa responsabilidad. Selena era tan joven que hacía dudar a los mayores sobre sus decisiones. Había muchos rumores malos entre la gente sobre ella. ¿Ah? No puedo entenderlo. ¿La princesa Serafia es mayor? ¿Por qué dejó que la reina Selena ocupara el trono? Así es. También escuché que la reina había vivido en el fondo del océano por mucho tiempo. No tiene mucho conocimiento como Serafia. ¿Ah? Ni siquiera tuvo mucho tiempo para descansar. Mi reina, ¿a dónde habías ido? Solo he salido a relajarme un poco. Para llegar a ser una verdadera reina, debes aprender mucho. Por favor, no pierdas tu tiempo en cosas sin sentido. Pero yo solo... ¿Ah? Es hora de fortalecer el reino del poder oscuro, mi reina. Lo sabía. Durante mil años, la tribu de las sirenas tuvo que vigilar el poder oscuro, impidiendo que las fuerzas siniestras lo tomaran. Si realmente ocurriera, sería un desastre. No pensé que habría tantas presiones como esa al convertirme en reina. Puedo sentir las injusticias que tienes que sufrir. ¿Quién está hablando? Son tan egoístas, haciéndote trabajar todo el día como quieren. Solo porque eres demasiado amable y débil. Si eres más fuerte, tendrán que escucharte. ¿Selena? 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 Sí, madre. ¿Qué te sucede? Yo no lo sé. Selena, debes recordar que el poder oscuro se apoderará de la mente de cualquiera que haya tenido el deseo de tenerlo, aunque sea un poco. Sí, yo siempre lo recuerdo. Vuelve a tu habitación y descansa. Sí, madre. Está alegre todo el tiempo. ¡Qué injusto! Las dos son princesas sirenas. Ella siempre está alegre. Pero tú tienes que trabajar mucho y siempre recibes las críticas de los demás. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Los extraños sonidos seguían llegando de la nada a la mente de Selena, como si empujaran los celos en su interior. Una vez más, ese día fue realmente estresante con Selena. Estaba casi agotada. Si pudiera ser más fuerte. A la mañana siguiente, Serafia recibió un mensaje de Selena. ¿Ah? Mi querida hermana, hace tiempo que no nos vemos. Te echo mucho de menos. Si tienes tiempo disponible, espero que me visites. Hace tiempo que no visito a mi hermana. Prepararé un regalo para ella. Estaban encantados de volver a verse. Sin embargo, tras beber un sorbo de agua, Serafia se sintió inmediatamente mareada. Su cuerpo perdió toda su fuerza. Selena, ¿por qué hiciste esto? Porque necesito tu fuerza real. Cuando la absorba, seré más fuerte que nunca. Tú no eres Selena. Dime qué le hiciste. Si quieres saberlo, voy a ayudarte. De repente, sus padres aparecieron para prevenir. Llevaron a Serafia a una cueva secreta que se encuentra lejos del palacio. Después de estar segura, el padre de Serafia la ayudó a recuperar fuerzas. ¿Cómo te sientes? Gracias. Estoy mejorando. ¿Pero qué pasó con Selena? Fue manipulada por el poder oscuro. Ayer, me di cuenta de que Selena había sido inusual. Tenía la intención de visitarla después de terminar mis trabajos, pero era demasiado tarde. No pude luchar contra el poder oscuro, así que solo pude informar a tu padre sobre ello. ¿Cómo podemos salvarla ahora? Después de manipular al sujeto, empujará el alma de esa persona a la Tierra del Alma. Tenemos que ir allí a ayudar a Selena a escapar. Déjame ir allí. No. Esta Tierra del Alma es realmente complicada. Solo Serafia puede encontrar a Selena allí. Porque son hermanas, las almas compatibles las llevarán a encontrarlas. Entiendo. Yo iré. La traeré de vuelta. No te preocupes. De acuerdo. Abriré una puerta para que tu alma entre en ella. Tendrás que volver a la puerta antes de que se cierre totalmente. Usó su poder para llevar el alma de Serafia a la Tierra del Alma. Un momento después, Serafia se encontró en un lugar realmente extraño. Puedo sentirte, Selena. Te sacaré de aquí. Después de buscar durante un tiempo, Serafia finalmente vio una figura familiar. ¡Selena! ¡Soy yo! ¡Despierta, Selena! ¡Selena! ¿Serafia? ¿Por qué estás aquí? Por favor, sal rápido de aquí. No. Nunca me iré sin ti. Yo no quiero volver a ese palacio. Me siento más cómoda aquí. Selena, ese es el lugar al que perteneces. Todo el mundo me odia. Si estoy desaparecida, estarán satisfechos. ¿Ah? No, Selena. Hay mucha gente que todavía te quiere. Nuestros padres y yo. Eres una mentirosa. Cuando estuve bajo muchas presiones y críticas, tú seguías siendo feliz. Hice todo por todos, pero nadie se preocupó por mis emociones. Yo lo siento. Fui demasiado egoísta sin saber que habías estado bajo muchas presiones como esa. Una vez que vuelvas, te prometo que compartiré todas las cargas contigo. Nunca dejaré que lo hagas sola. Soy débil. Yo no merezco ser una princesa. No, Selena. Hiciste un buen trabajo. Prometo que nunca más voy a dejarte hacerlo sola. Selena, lo prometo. Milagrosamente, el globo se rompió, librando a Selena. Ese globo era la separación entre las dos hermanas. Cuando se entendieron, desapareció inmediatamente. Rápido, salgamos de aquí. ¿Creen que pueden salir de aquí? No es tan fácil. ¿Quién eres tú? Esa es la verdadera figura del poder oscuro. De repente, todo estaba oscuro. No podían verse. Selena, ¿dónde estás? Serafia, tú eres mayor. Ese trono debería ser tuyo. Pero tu hermana menor tomó todo el poder. ¿No crees que es una injusticia? Sí, es realmente una injusticia. Es realmente injusto para mi hermana, que tuvo que tomar todas las cargas. Una persona débil como ella nunca podrá soportar las cargas de una reina. Así que esta vez, tengo que ayudarla. La mente de Serafia estaba demasiado decidida. No podía hacer nada. Selena, no dejes que te manipule. Yo nunca te dejaré sola. Hermana, sí, no tendrás otra oportunidad. El demonio siniestro estaba tan enojado porque no podía mover su mente que inmediatamente se apresuró a atacarlas. Sin embargo, realmente se entendieron. Juntas se coordinaron bien y derrotaron al poder oscuro. También pudieron abandonar la Tierra del Alma justo antes de que se cerrara la puerta. Desde entonces, las dos hermanas pudieron entenderse y ayudarse mutuamente. Compartieron el tridente y juntas gobernaron el reino con el apoyo de todos. ¡Suscríbete al canal!